Un grave accidente, Ángeles, a esta hora de la mañana en la Ruta 68, una situación que mantiene un taco kilométrico. Para que se hagan una idea, nosotros veníamos en camino a este accidente en el kilómetro 11 de la Ruta 68 en dirección a Santiago y desde la estación de servicio que está en la Costanera Norte, antes del enlace con la Ruta 68, nos hemos demorado 28 minutos hasta este punto. Un tramo que normalmente se puede hacer entre 5 y 8 minutos. Este accidente vehicular que en pocos minutos más vamos a poder tener la imagen completa consta de 13 vehículos, un bus de transporte interurbano, un bus ya de estos más grandes que van entre ambas regiones y un automóvil particular. Todo este accidente vehicular de la Ruta 68 dejó un saldo total de 15 lesionados. Algunos han perdido piezas dentales y otros incluso con muchas hematomas en el cuerpo. El taco es kilométrico, ustedes lo pueden ver en la imagen en vivo de Waldo Álvarez, que está mostrando en este minuto la gran cantidad de vehículos en dirección a Valparaíso y Viña del Mar, producto de este accidente, la Ruta 68, pero que está en dirección a Santiago. Estamos a minutos nosotros de llegar a este punto para poder tener las imágenes concretas de este accidente y también tener la versión de carabineros y bomberos respecto al saldo total de personas lesionadas y también de cuáles van a ser las medidas de mitigación vehicular en este sector de acceso a la región metropolitana. Bien, vamos a estar atentos a eso. Estamos viendo nosotros en pantalla dividida, Gabriel, efectivamente las imágenes. Su costado derecho, entonces, la imagen en vivo de Waldo Álvarez junto a Gabriel Aleguía. Ángeles, ahí está la imagen en vivo. Sí, sí. Estamos viéndolo. Justamente. Estamos viendo precisamente eso. Y ahí, lo que yo decía, en pantalla dividida, en su costado izquierdo. Ahí vemos entonces lo que antes veíamos como fotografía, entonces la imagen efectivamente de este accidente que tuvo nuevas cuentas, nos reporta a esta hora de la mañana y la congestión vehicular que se está generando entonces en esta Ruta 68. Y lo veíamos, tal como tú lo señalabas, Gabriel, efectivamente un bus de dos pisos interurbano y otro bus. Ese bus más chiquitito, ¿no? O un minibus, ¿es local o también es interurbano? Es local, ¿cierto? Exactamente. Son de estos buses más locales para las personas que, por ejemplo, somos de regiones. Nosotros estamos acostumbrados a estos buses que son como las micros que van dentro de las propias ciudades. Deben llevar a lo más de 20 personas sentadas, 11 personas de pie, más o menos. Y claro, son de estos buses que van entre provincias internas y también en la capital, en la región metropolitana. Claro. Bien. Hay que evaluar también, ¿no?, las condiciones climáticas, por cierto, pero también la irresponsabilidad eventualmente de no cumplir con las normas señalizadas para esos tramos. Cabo, te dejamos entonces mientras ustedes se ubican con Waldo Álvarez y ahí retomamos el contacto. ¿Les parece? Perfecto, nos conectamos más ratito. Gracias.